Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi parte Tú me la suerte Tienes la disco de museo Mate Hola chicos, ya es un nuevo día y me desperté temprano Para preparar el desayuno para mi hija Para mí y para Freddy que viene de visita hoy Hola hija, buenos días ¿Cómo dormiste? Hola mamá, pues bien ¿Y tú? Pues muy bien también hija Oye Sofía, ¿qué te gustaría de desayunar hoy? Pues quiero de desayuno pancakes, por favor Está bien hija Iré a hacer los pancakes de desayuno entonces Quedarán muy buenos Sí, yo sé que sí mami Apúrate que tengo mucha hambre Sí mijita, los prepararé lo más rápido que pueda Ay, buenos días Estoy muy feliz porque hoy iré a visitar a mi princesa Emily y a su hija Sofía Ella me dijo que me tiene una sorpresa y me muero por saber qué es Y me puse esta ropa que ella y yo tenemos igual para que estemos combinados Me encanta andar combinado con ella Bueno, ahora sí me voy para la casa de Emi Ya quiero verla, qué nervios Sofía, hija Ya está listo el desayuno Por fin vamos a desayunar Yo también tengo mucha hambre Pero hay que esperar a Freddy para comer todos juntos Uy, qué rico huele en Manny No sé si me pueda resistir Ja 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 Solo aguanto un poco Freddy debe estar llegando casi Ya llegué chicas, buenas buenas Hola mi princesa, ¿cómo estás? Oh, llegué en el momento justo para desayunar juntos Hola mi amor, ¿cómo fue que entraste? Hola mi reina hermosa, pues estaba abierta la puerta y por eso entré Tienen que tener cuidado que ustedes están solas Pues sí, es verdad, debo tener más cuidado Pensaba que le había cerrado la puerta, pero me fijaré más ahora Sí amor, hoy estás preciosa con esa ropa, te ves divina mi reina Ay gracias mi amor, tú también te ves muy lindo Gracias amorcito, qué bueno que te gustó Sí, sí Ya basta de tanto amor y a desayunar que tengo mucha hambre Ja ja ja, sí, lo siento hija Oh, hola Sophie, me había olvidado de saludarte Oh hola, me di cuenta Freddy, pero tranquilo no pasa nada Disculpa pequeña, es que como no te vi por eso fue que no te salude Está bien, no te preocupes y gracias por disculparte No hay de qué Sophie Bueno, ya estoy lista para decirle la sorpresa que les tengo guardada a ambos Pues la sorpresa que les tengo preparada, es que, ay Dios mío ja 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 Es que, nos vamos a lanzar todos juntos de paracaídas, sorpresa Espera que Yupi, qué emoción Wow mis compañeros de la escuela no me lo van a creer Nos vamos a lanzar de paracaídas como en las películas wey Super cool, me encanta ¿Y a ti Freddy? Pues a mí me encanta la idea mi amor, super cool Pues perfecto, vamos todos juntos entonces Sí, vamos todos juntos mami Sí mi amor, vámonos Vámonos Emi y vámonos Sophie para el aeropuerto Yupi, qué nervios Sí, vámonos que antes de que se nos hagas más tarde y eso No se nos hagas más tarde y lo desprende Pues a mí me que ahogthia ¡Vámonos everywhere! ¡No meagremos! Yupi, ya llegamos. No puedo con la emoción, entremos mi amor. Si Emi, entremos. Vamos pequeña, entremos al aeropuerto. Si, de emoción, nos vamos a lanzar de paracaídas, Yupi. Si mi niña, yo también estoy muy emocionada. Una vez me lancé con una amiga, pero igual me da nervios. Vamos Sofía, apúrate. Bueno, ya estamos en el avión, hay que esperar a estar muy elevados para lanzarnos. Si, está bien mamita, cuando tú nos indiques nos lanzamos todos juntos. Está bien mi niña, ahora siéntate para que no te des un golpe. Si, es verdad Sofía, siéntate que es peligroso pequeña. Bueno, pues yo me sentaré aquí en medio de ustedes dos ya, me da miedito. Está bien Sofía, no te preocupes pequeña que tu mami, y yo te vamos a cuidar muy bien. Hay muchas gracias Freddy, ustedes son los mejores del mundo, los amo. Y nosotros a ti también hija, ahora vamos a apurarnos chicos y vamos a ponernos los chalecos y todos los equipos. Listo, ya estamos completos. Ya casi es hora de lanzarnos, cuando les indique nos lanzamos. Qué nervios. Tranquilo mi amor, que aquí estoy. Es verdad cariño, mantendré la calma que todo estará bien. Si Freddy, mi mamá ya sabe de esto. Ella nos va a imitar cuando saltar, todo estará bien. ¿Están listos chicos? Ya casi es la hora. Si estoy listo. Pues perfecto, eso quería escuchar. Nos vamos a lanzar a la cuenta de una, dos y tres. Ay Dios mío, qué alto estamos. Tranquilo amor, no mires hacia abajo y disfruta el momento. ¿Y la niña amor? Estoy acá arriba chicos, vao desde aquí veo toda la ciudad. Sí, se ve todo muy bonito Emi, gracias por esto. De nada amor, te lo mereces. Bueno, se lo merecen ambos. Gracias Manny, yuppie qué divertido jajaja. Eso fue genial, qué divertido fue chicos. Freddy, Freddy que tienes cariño. Ay Dios mío Manny, parece que se desmayó. Freddy, despierta mi vida. Hija, tendremos que llevarlo al médico. Sí Manny, tendremos que llevarlo. Ya resucite wey jajaja. Es en serio Freddy. Freddy, te pasaste. Eso no se hace, me asusté muchísimo wey, pensé que te había pasado algo. Ay Emely, es solo una broma, no es para tanto, era una bromita. Sí, claro, pues a mí no me gustó tu bromita, me asusté mucho. Pero mira, hasta Sofía le hace gracia a mi amor. No te lo tomes así, solo fue relajando mi reina. Bueno, ya está bien, vamos a comprar hamburguesas. ¿Quieres? Sí, vamos a comprar mi hamburguesa princesa. Sí, yuppie hamburguesas, vamos. Vengan, el carro está aquí al lado chicas, vamos a comprarla del cine. Sube pequeña y vámonos que hace hambre jejes. Sí, hasta yo tengo mucha hambre amor. Yuppie, a comer hamburguesas, me encantan yuppie. Sí mi niña. Vamos a pedirla para llevar mi amor. Sí mi amor, está bien, con extra queso, ¿verdad o no? Sí mi amor, con extra queso por favor. Yuppie, qué rico. Listo, ya nos podemos ir para la casa chicas, así tengo las hamburguesas. Ya quiero llegar a la casa para comer wey. Hasta yo mijita, tengo mucha hambre. Por fin, hogar dulce hogar. Bueno mi princesa, yo serviré las hamburguesas en la mesa. Siéntense chicas si quieren. Está bien cariño, muchas gracias. Freddy es muy bueno con nosotras, mami. Sí, si lo es hija, es todo un caballero, qué afortunadas somos. Ay qué lindas son ustedes, ustedes son mi princesas, se merecen solo buenos tratos. Ay qué gloria, son muy buenas las hamburguesas. Si son las mejores, están muy ricas mi amor, sin la ya mejores hamburguesas del mundo. Oye sí, la verdad sí están muy ricas las hamburguesas. Están 10 de 10, me encantó. Oye mi vida, gracias por este día tan bonito y por invitarme a pasar tiempos con ustedes. Gracias a ti Freddy por venir. Sí mi amor, gracias a ti mi vida. Te amo mucho Emi. Y yo a ti mi amor. Bueno chicos, hasta aquí es el video de hoy. Espero y les haya gustado mucho. Y si fue así chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y si quieren más videos con Freddy, díganme en los comentarios. Los quiero muchísimo, gracias por todo el apoyo chicos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.